En enero de 2024 se registraron 40 millones de llamadas spam en Colombia. Una de las modalidades más comunes de estafa es una llamada internacional de un número desconocido, generalmente de lugares como Lituania, África, Mauritania o Irlanda. Si se responde o se devuelve la llamada, se activa un sistema de cobro a la factura del usuario por cada segundo de conexión, lo que dificulta su rastreo y la recuperación del dinero. Otra modalidad peligrosa de estafa se da por medio de videollamadas de números desconocidos, en la que si usted contesta, se va a encontrar con imágenes de personas desnudas e incluso menores de edad. Y lo que hacen los delincuentes es tomarle un pantallazo a la llamada para luego extorsionarlo vía chat para no divulgar esa captura de pantalla.